...importantísimo. Han presentado los primeros datos del crecimiento económico en el primer trimestre en nuestro país. Es una buena noticia, definitivamente, porque hay un crecimiento económico en Bolivia, pero queremos saber qué es lo que va a pasar el próximo trimestre. Y así sucesivamente hasta llegar a culminar esta gestión en materia económica para el país. Bienvenido, viceministro, un gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, César. Un saludo cordial a la gentil audiencia de Que No Me Pierda. Y bueno, estamos acá para que podamos absorber todas las dudas, para que podamos explicar de qué se trata el crecimiento económico y cómo funciona la economía del país. Está Cecilia Villedo con nosotros también. Cecilia, por favor, el viceministro Jaime Durán nos acompaña. Muchas gracias. Bienvenido, viceministro. Se ha hecho una evaluación durante la jornada de hoy, de estos primeros seis meses. Antes nos gustaría que le cuente al país cuánto ha crecido Bolivia en materia económica. Buenas noches, Cecilia. Precisamente el día de hoy hemos presentado lo que significa la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística referida al crecimiento económico de Bolivia en el primer trimestre. Para que la gente no se entienda, en realidad en la economía lo que se mide es el producto, es decir, todo lo que hemos producido en el país durante el primer trimestre. Ese valor del producto se lo compara con el primer trimestre del anterior año y eso nos arroja un crecimiento positivo. Para el caso de Bolivia, lo que ha ocurrido es que tenemos una tasa de crecimiento del 3,3%. Ahora bien, ¿qué elementos podemos destacar de esta tasa de crecimiento? En primer lugar, podemos destacar que el sector agropecuario se ha expandido a una tasa del 8,6%. La construcción se ha expandido en 7,2%. Transporte y comunicaciones en un 5,4%. Y aquí viene un dato importante, la industria se ha expandido en un 5,6%. Es decir, todos los sectores generadores de empleo han tenido una tasa de crecimiento mayor al 4%. ¿Por qué es que se presenta el indicador del 3,3%? Fundamentalmente porque el sector de hidrocarburos ha decrecido en menos 14%. 14%. Sí. Ahora, tenemos que explicar qué es lo que ha ocurrido este año y qué es lo que ha pasado con el sector hidrocarburos. Si me permite en esta lámina. Lo que ha ocurrido es que los volúmenes de gas natural que se exportan al Brasil han caído. En la línea roja, lo que tenemos el comportamiento es en el año 2015, en la línea verde el año 2016. Y vamos a notar que a fin de año caen estos volúmenes. Y esta caída se presenta o se mantiene precisamente en los meses de enero y febrero. Ya en marzo comienza a ascender. ¿Esto qué nos está mostrando? Que el sector de hidrocarburos cae en un 14% precisamente por la caída de la demanda del Brasil, dado que Brasil actualmente está enfrentando una recesión. Sin embargo, hay una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que el modelo económico que hemos implantado desde el año 2006 ha mostrado toda su potencia. Y les voy a mostrar por qué. Decíamos que la tasa de crecimiento del año 2000, el primer trimestre de 2017, es 3,3%. Si nosotros dividimos esta tasa entre lo que es la demanda interna, las transacciones que hacemos al interior del país y la demanda externa, encontramos que la demanda interna ha crecido en 7,2%. Esto es más grande que el 5,3% que habíamos establecido en la anterior gestión. Con esto se cae completamente el discurso de la desaceleración. ¿Por qué razón? Desaceleración quiere decir que hay menos tasa de crecimiento. En realidad lo que estamos mostrando es que la demanda interna, la inversión pública, nos está permitiendo una tasa de crecimiento del 7,2%. Si nosotros no hubiésemos cambiado el modelo económico el año 2006 y seguiríamos como funcionábamos en el viejo neoliberalismo, esta caída de la demanda del Brasil hubiese hecho que la economía caiga. No ha ocurrido eso precisamente porque la demanda interna nos ha permitido mantener una tasa de crecimiento positiva. Viceministro, esta situación de crisis en Brasil, como usted explicaba, ha afectado principalmente el tema de hidrocarburos, pero hay otros sectores que también han decrecido en estos primeros meses del año. ¿Cuáles son? Bueno, fundamentalmente el dato que nosotros tenemos es precisamente el de la minería, que en el primer trimestre ha tenido una tasa de crecimiento de menos 1,6%. Y tenemos algunas industrias ligadas al tema hidrocarburífero, ¿no es cierto? En realidad todos los sectores que han estado ligados precisamente a la demanda externa han tenido estos problemas, en algunos casos por temas de precios, pero fundamentalmente en el caso de hidrocarburos, en lo que se refiere a la caída de la demanda del Brasil. Ahora, el resto de las industrias, por ejemplo, no ligadas a hidrocarburos, ha tenido una tasa de crecimiento del 5,6%. ¿Esto qué quiere decir? Que el resto de industrias está funcionando bien, está creciendo, es decir, tenemos una dinámica muy importante en la economía boliviana. Ahora, Viceministro Jaime Durán, si bien vemos estas cifras que son alentadoras en los primeros tres meses de esta gestión, haciendo esa comparación en materia económica, pues hemos crecido, es decir, el país está acelerando su crecimiento económico. No hay un decrecimiento, lo acaba de mencionar, lo acaba de mostrar con las cifras. ¿Qué significa esto? ¿A cuánto podría llegar el crecimiento económico en lo global? Bueno, en la proyección que nosotros tenemos es que hasta fin de año apuntemos a una tasa de crecimiento del 4,7%, ¿no? Esto es variable en función a cómo se comporte la economía, ¿no? Sin embargo, estamos seguros que vamos a crecer por encima del 4%, ¿no? Esto incluso no sólo lo decimos nosotros, sino las proyecciones de los organismos internacionales también sitúan a la economía boliviana como la economía de mejor desempeño en la región, precisamente por los datos que estamos hablando. ¿Qué está permitiendo el crecimiento? Bueno, lo que permite fundamentalmente el crecimiento es la combinación de varias políticas, ¿no? Para que un poco me entienda la población voy a hacer la comparación con cómo funcionaba antes la economía, ¿no? Antes lo que ocurría es que los neoliberales consideraban que todo el desarrollo tenía que basarse en las exportaciones. Ellos decían exportar o morir, como decía Víctor Paz Estensoro, ¿no? Para poder exportar lo que tenían que hacer es comprimir el mercado interno, es decir, no aumentar los salarios entre el año 2003 y el año 2005, el salario mínimo nacional se mantiene congelado en poco más de 400 bolivianos, ¿no? Y la pobreza, estamos hablando de una pobreza que afectaba a cerca del 40% de la población, pobreza extrema en realidad, ¿no? Entonces, así funcionaba. Ahora bien, ¿cómo empieza a funcionar la economía a partir del año 2006? En primer lugar, se apuesta por la inversión pública, pasamos de una inversión que superaba escasamente los 600 millones de dólares a una inversión este año que está alrededor de los 6.300 millones de dólares solo para lo que significa el sector público. Por otro lado, se encara un agresivo programa desde distribución del ingreso. El viejo neoliberalismo lo que hacía era concentrar el ingreso en pocas personas y no establecía una política de distribución. Lo que ahora se hace precisamente es de distribuir el ingreso vía los bonos, por ejemplo, la renta dignidad, bono Juancito Pinto, bono Juana Azurduy, pero además se fortalece el mercado interno en la medida en que se aumenta el poder adquisitivo de la población. Por un lado, la población tiene mayores ingresos y en el caso de los asalariados, los incrementos se dan por encima de la tasa de inflación. Entonces, eso permite que el mercado interno se fortalezca. Cuando el mercado interno se fortalece, hay mayor demanda y por ende, eso requiere una mayor producción. Es decir, se genera un círculo virtuoso. Exacto. Ese círculo es de movimiento económico permanente que genera justamente que haya actividad económica. Cecilia, por favor. Viceministro, ¿cómo se le puede denominar entonces al momento que está atravesando Bolivia si usted afirma y nos cuenta en esta entrevista y con estos datos que no existe desaceleración económica? En realidad, si podemos darle una calificación, es que la economía boliviana está atravesando un momento positivo. ¿Por qué esto es importante? Porque en la región la crisis internacional ha hecho estragos en las economías. Brasil, por ejemplo, está atravesando un proceso recesivo. Argentina tiene problemas de crecimiento, tiene problemas de inflación. En fin, o sea, la mayoría de los países están pasando problemas críticos respecto a crecimiento, respecto a desempleo. En cambio, la economía boliviana se constituye en la antítesis precisamente de esta situación. Por un lado, por tener el mejor crecimiento, tiene la menor tasa de desempleo de la región. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que creo que es importante dar? Que la economía boliviana ha tomado las previsiones para enfrentar la crisis internacional. Y como se han tomado estas previsiones, y no estamos hablando de que se han tomado hace unos meses, sino se ha tomado precisamente desde el año 2006, ahora se están recogiendo precisamente los frutos de contar con una economía saneada, con unas finanzas públicas saneadas, y eso nos está permitiendo que actualmente gocemos de la estabilidad que tiene la economía boliviana. Entiendo lo que usted nos dice, y lo entiendo como que Bolivia sigue creciendo en relación a los otros países, principalmente a las otras economías cercanas de América Latina. Seguimos creciendo, pero tampoco podemos ocultar que no que estamos creciendo como años anteriores. Por eso le preguntaba cómo se le puede denominar este proceso. Crecemos menos, efectivamente. Entonces, ¿cómo se le puede denominar el proceso y qué tenemos que hacer en lo interno, Bolivia? Porque si bien Bolivia está bien en este momento a nivel de las otras economías latinoamericanas, lo importante es también explicarle a la gente cómo este proceso de crecer, pero no tanto como los años anteriores, nos puede perjudicar en el bolsillo en el día a día. Bueno, ahí lo importante es saber distinguir los elementos que componen el crecimiento. En realidad, no debemos olvidar que uno de los elementos centrales que hacen al crecimiento económico precisamente está en la demanda interna. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la demanda interna? Reitero, los datos nos muestran que en el primer trimestre hemos crecido en un 7,2%. Eso comparado con el año 2016, donde la tasa de crecimiento era del 5,3%, nos está mostrando que la tasa de crecimiento de la demanda interna es mayor. En ese sentido, lo que se está mostrando con absoluta claridad es que el modelo está funcionando. Y en ese sentido, es muy importante que la población tenga confianza en lo que se está haciendo, en que las inversiones van a continuar, y que este proceso va a seguir, porque este proceso se traduce fundamentalmente en mantener el bienestar de la población, en mantener bajas las tasas de desempleo. Ahora, ¿qué es lo que va a generar ese crecimiento económico en los próximos meses? Hoy el presidente del Estado ha señalado de que no va a haber una desaceleración en la economía en nuestro país, pero sí va a haber un crecimiento. ¿Qué es lo que va a obligar a que haya ese crecimiento? Bueno, ya digamos en lo que significan los componentes de corto plazo, podemos ver algunas señales positivas que van a hacer que nuestro crecimiento se acelere. El primero de ellos es que la demanda de gas del Brasil se está incrementando en los últimos meses. Es decir, el principal factor que habíamos tenido que explicaba este proceso de caída del sector de hidrocarburos, se va a revertir. Primer elemento. Segundo elemento, el precio del petróleo se ha estabilizado alrededor de los 50 dólares. En el presupuesto nosotros habíamos colocado 45 dólares. El precio de los minerales también se está incrementando y en ese sentido es muy importante que esto ocurra. Y también estamos viendo un proceso importante de lo que significa el crecimiento de la agroindustria. También la construcción está manteniendo tasas por encima del 7% y esto lo podemos ver, por ejemplo, en una ciudad como La Paz, cerca de acá, cerca en la Plaza Isabel la Católica, por ejemplo, se está construyendo un complejo bastante grande. Y así podemos ver en todas las ciudades que hay una dinámica muy importante de lo que significa la construcción. Bueno, son algunos ejemplos que usted acaba de mencionar, viceministro, que son importantes sin duda alguna. Hay otras inversiones en las que el gobierno ha hecho hincapié, el vicepresidente mencionaba otras inversiones que se van a realizar esta gestión, que tendrían que generar mayores recursos, no solamente mayores recursos, sino mayores ingresos, sino posibilitar un crecimiento que vaya por encima del 4%. Por ejemplo, inversiones en hidroeléctrica, inversiones y exploraciones en gas, inversión del Estado. ¿En qué va a invertir el Estado? Bueno, ahí tenemos buenas noticias. Calculamos que en este segundo semestre, por ejemplo, en nuestra planta de Uria ya va a entrar en funcionamiento. Ahí estamos dando un salto fundamental porque estamos cumpliendo una promesa, estamos cumpliendo la agenda de octubre en el sentido de industrializar nuestros recursos naturales. Entonces, ese va a ser un elemento fundamental. Por otro lado, estamos haciendo una fuerte inversión en la producción de electricidad. Nuestras hidroeléctricas, nuestras termoeléctricas, nuestras plantas de ciclo combinado ya van a empezar a funcionar. Tenemos toda la inversión que estamos haciendo en el litio. Por ejemplo, el día de hoy se ha inaugurado nuestra planta piloto de producción de cátodos de litio, que ya nos muestra también el proceso de industrialización del litio. Hace poco hemos puesto en funcionamiento nuestra empresa Yacana, que lo que nos va a permitir es industrializar la fibra de camélidos. Y en ese sentido vamos a tener elementos importantes que nos van a permitir dinamizar la economía boliviana. Es decir, poco a poco estamos sintiendo los efectos de las inversiones que hemos realizado hace tiempo y que en las siguientes gestiones vamos a ir cosechando estos frutos. ¿Y qué hay del gas, la minería, las exportaciones? Bueno, en términos del gas, nuestro Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, están realizando agresivos programas en lo que se refiere a inversiones para optimizar el trabajo de nuestros campos, la exploración, etcétera. En minería también la Comibol está invirtiendo en la generación de prospectos mineros. Hace no mucho hemos puesto ya en funcionamiento el horno Ausmelt en vinto, que nos está permitiendo incrementar la producción de estaño. Entonces, en realidad, como se puede ver, los campos en los que está trabajando el Estado boliviano son varios y estos van a tener los resultados. Ahora, no se debe olvidar que esta es una dinámica, si bien generada por el Estado, donde tenemos la locomotora del Estado, también el sector privado está respondiendo de tal manera que pueda acompañar también este crecimiento junto con el trabajo de nuestros microempresarios. Cecilia. Viceministro, conforme a los datos que usted nos está dando, a las proyecciones que hay hasta fin de año en este crecimiento económico para el país, lo más probable es que se confirme un segundo aguinaldo. Bueno, ahí nosotros siempre hemos sido muy claros, ¿no? Para recordar a la gente cómo funciona la mecánica del segundo aguinaldo, no debe olvidarse que la tasa de crecimiento del gatillo, que es el 4,5%, se mide entre julio de la anterior gestión hasta junio de esta gestión. O sea, ese es el periodo. Ese dato lo vamos a tener en octubre de esta gestión. Entonces, hasta octubre de esta gestión, la gente tiene que tener paciencia para que podamos confirmar o decir que no se va a pagar. O sea, en realidad, ese dato lo vamos a tener en octubre. Sin embargo, como bien lo ha anunciado nuestro vicepresidente, estamos trabajando precisamente para que se pague el segundo aguinaldo, ese es el deseo. Por eso estamos invirtiendo tanto, por eso estamos fomentando el crecimiento de la economía boliviana, pero hay que tener la paciencia necesaria hasta octubre de esta gestión. ¿Se depende de cómo se ve el comportamiento hasta junio? Exactamente. En realidad, el dato que estamos presentando ahora es el dato al primer trimestre, a 12 meses, la tasa de crecimiento es del 3,8%. Esa situación seguramente va a variar cuando ya tengamos el dato al segundo trimestre que nos va a permitir calcular el dato a 12 meses medido hasta junio y ese dato, reitero, lo vamos a tener en el mes de octubre para que podamos dar la información de forma responsable como ha sido característica del gobierno boliviano. Gracias, viceministro. Bien, viceministro, importante, sin duda alguna, esta información para que la gente esté, podríamos decir, informada, pero fundamentalmente saber cómo se está manejando el tema económico. Le da tranquilidad a la ciudadanía esta buena noticia, crecimiento de 3,8% en el primer trimestre. Esperemos que ese crecimiento siga de la misma forma, continuo, permanente, y no haya una desaceleración. Por lo menos las cifras dicen que no habrá. Así es, en realidad la población tiene que sentirse totalmente tranquila. Nosotros en realidad estamos convencidos que en los próximos trimestres la tasa de crecimiento va a ser mayor. Y, de nuevo, reiterar, Bolivia ha tomado el camino correcto al cambiar el modelo económico. Eso nos ha permitido contar con una economía sana, con una economía que ha sabido enfrentar la crisis internacional. Muchas gracias, viceministro. Jaime Durán, viceministro.